Tenemos comunicación con Vicente Bellvís, jefe de redacción de Valencia News. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué está pasando con el Botanic? Que hace unas semanas ya nos hablabas de que sería el Titanic y parece que las primeras fisuras se empiezan a producir. ¿Qué ocurre? Vamos a ver, como bien dijiste que cogiéramos las palomitas y que iba a ser esta una larga telenovela, yo le añado intensa. Vamos a tener una intensidad nunca antes vista. Entonces estamos viendo como, no es que se fisure el propio Botanic, sino dentro de los partidos del Botanic se está empezando a fisurar. Ojo, porque hay muchísimos cambios y hoy mismo en la rueda de prensa del propio Vicente Marsal, la sede de Compromís, nos ha dejado nuevos titulares. Unos titulares, y ojo, luego Mónica Olca esta tarde los ha ratificado, que no serán los únicos cambios dentro del Consejo. Parece que Chimo Puig además va a aprovechar este relevo de Vicente Marsal, del conseller ultranacionalista, vamos incluso a tipificarlo, como todos sabemos, de catalanista e independentista, por una persona prácticamente copiada y calcada. Ojo, porque la candidata prevista es una guerra abierta y una declaración de guerra a su socio del Partido Socialista. Si a esto unimos que el Partido Socialista se acaba de quitar a aquel persona, vamos a llamarlo conseguidor, lo que en política todos llamamos el fontanero, el que lo arregla todo y al final el que todo lo negocia, que era Manolo Mata, que no solamente dimitió como síndico en Cortes Valencianas, sino que además dimitió de Cortes y esta semana ha dimitido también de su cargo. Ojo, era el número dos detrás de Chimo Puig en la línea del Partido Socialista. Esto es la tormenta perfecta. Pero esta tormenta perfecta tiene algunos elementos que a ver si tú me puedes aclarar. Yo no entiendo muy bien. ¿Por qué hay diferencias y fisuras y divisiones entre todos ellos? Y luego el propio Marzá está diciendo ya, antes incluso de presentarse a las elecciones, que lo que quiere es reeditar un nuevo botánico. No, lo más surrealista es que él ha dicho que él no se ve como futuro conseller de Educación de este nuevo botánico. Entonces dices, bueno, ¿qué se ve como candidato a la presidencia de la Generalitat? Ojo, porque aquí hay que empezar a leer lo que no se dice. ¿Qué no ha dicho Marzá? Le hemos preguntado por activa y por pasiva si se va a presentar. Ojo, porque Compromís es una amalgama de partidos, son tres partidos, es una coalición y algo, la mayoría de gente está afiliada a algo que no existe, que se llama Chen per Compromís. ¿Eso qué significa? A la propia federación coalición, con lo cual no pertenece a ninguno de esos tres partidos. Ojo, no están representados tampoco los órganos de poder. El problema, Mónica Oltra, es de iniciativa. Iniciativa del pueblo valenciano, que ellos lo llaman iniciativa de su país. Sí, más que tiene aquí el país valenciano. Ojo, porque Marzá es del bloc que ahora se ha cambiado el nombre y ahora quieren ser más molones, llamémoslo así, que se llama mes Compromís. Entonces, esto es una guerra abierta, aunque nadie la declara entre facciones y Compromís, entre ellos mismos, ¿por qué? Por postularse directamente a una presidencia de la Chenita valenciana. Recordemos que Vicente Marzá era el candidato de Compromís por Castellón. Entonces, él lo que ha dicho es que se va, ojo, no devuelve su acta a diputado, con lo cual se queda diputado y se queda para trabajar por el partido. O sea, que se libera. Y ojo con lo que ha dicho. Me voy para estar al 100% por mi partido porque nadie, como consellera, ha de utilizar su cargo para hacer al final, no solamente para no trabajar, sino para hacerse campaña electoral. Esto es directamente un ataque a Oltra. A pesar de que, a su lado, cuando lo decía, estaba la secretaria general de Compromís, Agueda Mipó, que a mi propia pregunta es decir, señores, Compromís no está confundiendo y cometiendo el gran error que han cometido otros partidos de confundir a la persona con el proyecto que va a pasar si Mónica Olga, como parece ser finalmente, se le imputa. Bueno, pues la secretaria general, Agueda Mipó, lo primero que ha dicho es, ojo, y ojo a navegantes, que tenía el derecho, había adquirido el derecho por todo lo que había hecho por Compromís de presentarse. Con lo cual, si ese quiere presentar, que se presente como candidata. Claro, eso llama la atención porque nos están hablando de primarias cuando otras personas, las mismas que nos hablan de primarias, nos están diciendo, no, no, pero tiene un derecho adquirido. Esto es una guerra dentro de Compromís. Pero, ojo, dentro del Consejo y también, porque Compromís ya le ha declarado la guerra al Partido Socialista. Es más, con el nombramiento que hoy mismo han propuesto de nueva consellera, la guerra es total. Bueno, pues veremos, veremos cómo acaba esa guerra. Pero, de todos modos, Vicente, hay otro tema que nos preocupa y es que el independentismo parece que está generando más y más actividad en la comunidad valenciana. Está intensificando su presencia con actos cada vez más seguidos y más contundentes. Si la Organización Acción Cultural del País Valencià se manifestaba este fin de semana en Castellón en memoria de Joan Foster, hoy han sido las juventudes de Esquerra Republicana de Cataluña las que han convocado un acto en la Universidad de Valencia para hacer una aproximación histórica a lo que han llamado represión contra el independentismo y un acto en el que han contado con el condenado por sedición Oriol Junqueras. ¿Qué está pasando en la comunidad valenciana, Vicente? ¿Por qué se están intensificando estos tipos de actos soberanistas? Pues vamos a estar pensando que todo el mundo está perdiendo la paciencia. Como no sabemos si al final Puig, que cada día está más solo y ojo, tiene unos problemas porque esto al final es una clave de todo, tenemos que hacer un totum revolutum y meterle todo en la misma hotelera. Recordemos, Chimo Puig está esperando a que en dos semanas su hermano vaya a entrar al juzgado y declare por todas estas posibles imputaciones que va a tener. Bueno, ahora está investigado ya oficialmente, con lo cual va a declarar ante el juez. Ojo, el Consejo está esperando que en una o dos semanas Mónica Olca también salga como investigada o imputada que se decía anteriormente. ¿Qué pasa? Pues que el independentismo ha puesto el acelerador porque ha perdido un poco las esperanzas de que sin lo que no haga ahora no se va a hacer. Todo está abierto. Puede venir una futura chenarita con PP-Vox, puede venir una futura chenarita de PP-PSOE, todo está abierto hoy en día, nadie sabe nada, esto se ha vuelto una locura absoluta. Entonces, ¿qué están haciendo? Pues siguiendo su ruta y acelerando el paso. Sí, pero Vicente, si te fijas, se está dando también una pequeña dicotomía. El acto de Castellón del fin de semana era valencianista y en cambio el de hoy de Esquerra era pancatalanista. Es decir, que también tenemos una clara diferencia, los de Castellón Rey indicaban el país valencián, sí, aunque algunos hablaran del marco de los países catalanes pero con identidad propia, mientras que otros actos que vemos en la comunidad valenciana son claramente de colonialismo pancatalanista, ¿no? Sí, pues a ver, de todas formas el acto del sábado no es más que para que lo sepan todos los espectadores, no solamente tenemos las manifestaciones catalanistas que llamamos nosotros pancatalanistas del 9 de octubre, el 25 de abril también, este año AXIO CULTURAL lo que ha hecho es que ha trasladado su reivindicación de Valencia a Castellón, ojo, porque la pancarta inicial ¿quién la llevaba en la mano? El consejero Marzal, el mismo que hoy ha dimitido, ojito, ¿y quién estaba detrás de él? Estaba Quim Torra a su lado. Expresidente de la Cheguita de Cataluña, entonces dices, uff, blanco y en botella, para luego que nos digan todos los fantasmas. Que se disfrazan de blaberistas pero son pancatalanistas, entonces, si van de la mano de Quim Torra. Ojo, porque también los de Esquerra Republicana estaban en esa manifestación pidiendo la independencia, con lo cual, el problema es que esto nos están trasladando, el problema de Cataluña, aquí, están perdiendo la potencia y mientras las autoridades valencianas están a sus líos internos y nunca defienden a la comunidad valenciana, pues ellos van ganando terreno. ¿Qué pasa? Que hemos tenido este fin de semana eso, hemos tenido este fin de semana por parte de Compromís, las estrobades que dicen ellos. Hoy mismo, el conseller ha dicho que muchas de sus políticas van a ser irreversibles y ha reconocido que a las entidades culturales, que ellos llaman culturales, les han dado en los últimos siete años 500 millones de euros, con lo cual, claro, con ese dineral se pueden hacer muchas cosas. Al final lo que están buscando es que lo que yo llamo, nosotros llamamos en el diario, estómagos agradecidos y una nueva generación que al final sea de su entendimiento, que sea radical, que sea pan catalanista y que esto al final a la gente joven le dicen que es lo que mola, es lo que está de moda y al final lo que buscan es eso, lo mismo que ha pasado en Cataluña en los últimos 50 años que está pasando ahora en la comunidad valenciana. Pues nada, mientras se pelean entre el PSOE y Compromís y en el seno del Botánic, mientras tanto los independentistas de un lado o de otro o lo que sea aprovechando el hueco. Don Vicente de Bellvis, efectivamente, tendremos que pedir más palomitas porque creo que queda mucho espectáculo por delante. Déjame añadirte una cosa que tú no sabes porque ha sido de última hora. Vamos a introducir otra variable más. La consellera de Justicia anoche en declaraciones a todos los medios de comunicación preguntada por la posible implotación de Oltra fue muy clara. Ojo, consellera de Justicia y dijo si yo estuviera en la piel de Oltra yo ya habría dimitido. ¿Por qué? ¿En qué basó su respuesta? En que automáticamente sale perjudicada la imagen de la consellería dijo de la institución y recordó que hay tres sentencias judiciales ya contra la institución. ¿Qué ha pasado hoy? Pues que todo compromiso ha salido criticando a la consellera de Justicia y diciendo que pidiendo prácticamente su división. Esto que es una muestra más de una guerra abierta entre socios de gobierno yo no sé cómo aguantar Chimo Puig. Chimo Puig está más solo que nunca y va a tener muchísimos problemas. Así que nos podemos ver abocados a unas elecciones anticipadas rápidamente o nos podemos ver que el final de la legislatura va a ser un auténtico infierno para él y para sus socios del Botánico. Pues estaremos atentos a los monitores a ver qué ocurre. Vicente Benlluis jefe de redacción de Valencia News gracias como siempre por acompañarnos en los intocables. A ti buenas noches Javier. Un saludo hasta luego. Bueno Pedro Luis ¿qué nos dice?